La enfermedad de Limé es un trastorno inflamatorio multisistémico causado por la transmisión de una espiroqueta llamada Borrelia burgdorferi. Se propaga por la picadura de garrapatas ixodes infectadas, que tardan entre 36 y 48 horas en alimentarse y transmitir dicha espiroqueta. Se conoce también como síndrome de Van Wert o acrodermatitis crónica atrófica. La incidencia varía mucho geográficamente, aproximadamente 4 a 5 casos por cada 100.000 habitantes. Afecta por igual a hombres y mujeres y la edad promedio es entre la segunda y tercera décadas de la vida. La incidencia máxima en el año se presenta en los meses de mayo a noviembre. En cuanto a los signos, la enfermedad de Limé puede presentarse en las siguientes fases. Localización temprana, localización diseminada temprana o bien persistente tardía. En la localización temprana, la enfermedad de Limé consiste en un eritema crónico migratorio, erupción cutánea a menudo en la zona de picadura de la garrapata. Puede haber fiebre, mialgias que duran desde 3 hasta 32 días después de la picadura de una garrapata. En su presentación diseminada temprana, esto sucede días a semanas más tarde y puede haber afectación multiorgánica. Asimismo, afectación en el sistema nervioso central, articulaciones y corazón, todo ello relacionado con la diseminación de la espiroqueta. En su forma persistente tardía, esto va de meses a años después de la exposición a la garrapata. Afecta al sistema nervioso central y periférico, corazón y articulaciones. Los síntomas y signos de presentación habituales son linfadenopatía, dolor cervical, eritema faringio, mialgias, hepatoesplenomegalia, todo esto llega a aparecer con frecuencia al comienzo de la enfermedad. Los pacientes refieren malestar general, fatiga, letargo, dolores de cabeza, fiebre, escalofríos, dolor cervical, mialgias, dolor de espalda, entre otros. La etiología de la enfermedad de Limé es una espiroqueta llamada Borrelia burdorferi, transmitida por la picadura de una garrapata tipo Ixodes, con más frecuencia de la especie escapularis. Para llevar a cabo el diagnóstico de enfermedad de Limé, debe haber manifestaciones clínicas y antecedentes de exposición a garrapatas. Recordemos que la garrapata es un parásito que incluye mucho a los perros. Gente que le gusta dormir con los perros, gente que no asea a sus mascotas, están en riesgo de padecerlo. Asimismo, existen zonas endémicas y se llevan a cabo pruebas diagnósticas serológicas de respuesta a anticuerpos ante Borrelia burgdorferi. En la valoración de la enfermedad de Limé también se incluyen pruebas como ELISA, análisis de inmunofluorescencia. En la enfermedad temprana, difícil de diagnosticar, serológicamente es complicado ya que la respuesta inmunitaria es lenta. Se pueden llevar a cabo también cultivo de lesiones cutáneas y reacción en cadena de la polimerasa. Se pueden solicitar electrocardiograma o ecocardiograma si existen trastornos de conducción con afectación cardíaca. Asimismo, tomografía computarizada o resonancia magnética en caso que haya afección al sistema nervioso central. El tratamiento para la enfermedad de Limé en casos tempranos incluye doxiciclina en dosis de 100 miligramos dos veces al día o amoxicilina 500 miligramos cada seis horas durante 10 a 14 días. En cuanto a alternativas, se pueden utilizar cefalosporinas de tercera generación como la cefuroxima 500 miligramos dos veces al día. Acitromicina 500 miligramos al día durante una semana, seguido de 250 miligramos al día durante seis días. Y como recomendación, una dosis única de 200 miligramos de doxiciclina en las 72 horas siguientes a la picadura por garrapata ixodes puede llegar a prevenir la enfermedad de Limé.